Mira lo que funcionaba en las páginas. ¿Esto llevan las piedras? ¿Qué es esto? Uy, gracias. Y para la Miss Gaby, ¡Graviela! ¡Graviela! Pero la Miss Gaby. Ahora dime qué, dime qué. Si querés, no lo vienes, no lo vienes. No lo vienes, no lo vienes. No lo vienes. ¡Uy, qué quito! ¡Gracias!